Que suene Ya llegaron la gran familia Mexicana Puro callejero, puro callejero Que suene El Kiki, el virus Vegas Grammy Que dijimos, de que lado licenciado Vamos así pa allá Aguanten, aguanten licenciado Vamos a grabar toda la grabación Que se pueda Que suene Toda la callejeriza Pura gran familia Pura gran familia Ya llegaron los callejeros Que se escucha el coro Puro callejero, puro callejero Ese choco un poco Vamos a ver, a ver Una orden por aquí, beca de mares Todos les vamos a mandar saludos Y que fueran treinta cabrones No chinguen, beca de mares Aguanta el pedo Viene la línea de aquel lado licenciado Por favor, vas a dañar todo el sistema ¿Quieres que toquemos o no toquemos? Ponte en la línea, por favor Ponte en la línea lo que dijimos A ver por ahí Vámonos a bailar Que suene Puro villanote Puro villanote Vamos a bailar Vamos a gozar Esos manitos kíper Que acaben Que suene Que suene Para el imparable chino Dice Carnal Parables Todavía va a sabor Vamos a ripa Esa noche ha sido historia Ya llegó Fabián Cayecas Ese mechis El Jaime Vitoriano Puro villanote Puro villanote Puro villanote Ya llegó el manito kíper Todos los manitos Soldado agarra Tra 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 Traviasos Ese esquife cruzito Vaya allí Diabólico Más el chato Ya venimos Y llegamos Todo lo latir Todo lo latir Un dos 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 Así nos llamamos Y representamos la de guerra Siempre rifamos Esa noche Ya llegó el rally El Junior El Chote Miki Muda Traviasos Viros Ese chatito Solcito Que suene, que suene Llegaron las cámaras que graban Las que graban son las Travieso TV Elijado y Omari Todo la banda Y Atlantis City Y todo lo lati Y todo lo lati Un, dos, dos Acabamos de llegar Esta noche Que suene Ya llegó el Junior Javi Chucky, Perico, Chingano Y todo lo lati Que suene, que suene, que suene Y que sigan adorando los perros Todos los villanotes Atlantis City Dani Recus Manotas, Buchis La banda de Atlantis City Que suene, que suene Sin parables, sin parables Sonido, tuis Oye Por buenos y malos momentos Hemos basado de fuerza Valendía Nos ha podido celebrar Mil seguidores Venga Toyito Debenimos apoyar El Pepe El Chuy Chikuni El Locos Ese Chapin Es más Ese Manny Igual Torre Guacho Chucky Todo la banda Récord Lapa Guerrero Puros Llegaron los malitos Traviesos Todos los 106 Ambientes Soldados de guerra Que se pillaron Bueno, soldados Vicky Con Chester Cruzito Traviesos Hay allí Diabólico Maldito El Rookie El Cortá La Copa Choní Huesota Humo 12 Toda la banda Para el Maxito Rejos La banda de Atlantis City Somos pocos para locos Naty Boss Gran Familia Llegó Junior El Rock El Choque El Lando Por que yo te vi Así que Mi amor Dice Que vi todo la latin Pero un bello De los abrazos Pidióse el kilo Filadelfia New Jersey New York Ese kilo Siempre lo que Yo te vi Siempre fue Sí Tambores You know who we are Ya lo dijo el diablo Lo dijo la carneta Que suene la pinche Madaga Traviasos Zapiter Majata Nueva York Sombras Insonado Chilin Zapato Mami Javier Papi Ese diabólico Donatil Manía Los callejeros Más El Pequeño Como Solado de Garra Torres Torre Disfiles de esa noche Johnny Records A los traviesos A los traviesos Saludos a la guerra Esferri Vasos a que allí Jesús Como lo dijo Pancho Villa La guerrería Emilio Zapata Toñito 18 Fuero San Antonio Tapa Guerrero El amor Chepa Choyo Siempre Buda Tuso Toda la banda El más puro y tierno Nos reclamamos la crema Ni nada Menos pedimos el trono Ni la corona Somos los más borrachos Tragaditos Bailando conmigo Dice Y la banda más congelona Puro poderoso Puro poderoso Puro villanote Y presente Esclavo A quien le pido perdón A la Virgen Una bendición Sonido twist Un saludo bien chicos Puro villanote Puro villanote Arriba los villanos Que se escucha la villaniza Puro villanote Puro villanote Que suene Que suene Que suene Suene El pecho victoriano Calle más Ese villona Lluvia de madraso Rábale bonito Traviación las cámaras Que graban sonas Filadelfia Llegó la banda Que fue a marihuana Aquí estamos El pueblo Quemando la pizza Toda la familia Rosales San Francisco Puebla Puro marihuana Puro marihuana El amor El amor Que yo te vi Siempre fue Para Iván Jiménez El más puro y tierno El más puro y tierno Puro villanote Pero Puro villanote Puro villanote El más puro y tierno Aguante Bailando conmigo Yo te vi Así que enamore de ti En la rueda del amor El siempre iba a ser así Bailando Un día yo te vi En la capital Un día yo te vi En la rueda del amor El siempre iba a ser así Bailando Un día yo te vi Dice pardón a la banda Ese caguazo Pepe Te suena chiquirí Puro marihuana Puro marihuana El más puro y tierno Puro marihuana El más puro y tierno El más puro y tierno